Perdón Lo peor Yo sé que fui Insolente a toda hora Perdón Por no tratarte mejor Y quedar Como el peor El peor de los idiotas No sé Yo nunca quise Hacerte mal Solo sé que yo te amé Y hoy mi corazón Te dice Te pido perdón, sé que una vez te fallé Te pido perdón, sé que mal me pordé Te pido perdón, no quise herir tu corazón Te pido perdón, mil veces lo haré Mi amor, eso es lo mejor, eso es lo mejor de muchas Sí, 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 no, 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 no Y para todos mis amores Perdón, si alguna vez te lastimé Sin mil promesas te juré Y te dejé llorando sola Perdón, si alguna vez te hice sentir De lo peor, yo sé que fui Insolente a toda hora Perdón, por no tratarte mejor Y quedar como el peor El peor de los idiotas No sé, yo nunca quise hacerte mal Solo sé que yo te amé Y hoy mi corazón te dice Te pido perdón, segunda vez te fallé Te pido perdón, sé que mal me pordé Te pido perdón, no quise herir tu corazón Te pido perdón, te pido perdón Y mil veces lo haré Para vos, Lore, mi amor Sí, 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 no, 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 no Yo te pido perdón, no quise herir tu corazón Te pido perdón y mil veces lo haré Gracias por ver el video